Es una de las tantas actividades que tenemos durante el día. Venimos a desarrollar este tipo de actividad, ya que hoy, día 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y una fecha muy especial porque es el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Estamos haciendo una actividad recreativa desde la Comisión de Derechos Humanos, junto con el Servicio Penitenciario, se ha organizado este tipo de actividad en pos, digamos, a la reinserción social, a la inclusión social, para que los internos también tengan un poquito más de libertad, como ellos dicen cada vez que jugamos estos encuentros, dicen muchas gracias porque por un momento nos sentimos libres. Las personas privadas de la libertad, bueno, tienen un elevado estrés, liberan un poco las tensiones, y el deporte sirve también para que justamente acá adentro hagan un buen uso del tiempo libre que tienen. Hace cinco años que venimos trabajando en el área de deporte, y bueno, hemos tenido, calculo, más de 100 encuentros en total, y bueno, en varias oportunidades, sí, ha venido la Secretaría de la Mujer, hemos tenido partidos con las internas también, fútbol femenino, en este caso va a ser fútbol masculino, pero sí, venimos trabajando hace bastante y siempre, bueno, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Gracias.